El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en aislamiento y bajo tratamiento médico después de dar positivo al COVID-19. A cargo de la conferencia mañanera que preside el mandatario mexicano, agregó que se espera que en los próximos dos o tres días López Obrador pueda regresar a las conferencias y desmintió que el presidente hubiera requerido de un traslado de emergencia por desvanecimiento. No hubo ningún traslado de emergencia, no hubo ningún desvanecimiento como algunos han pretendido hacer creer, lo que sí se dio instruyó a que las reuniones de evaluación del último tramo del Tren Maya se llevaran a cabo y por sugerencia de los médicos y ante la eventualidad de que pudiese ser COVID-19 se decidió que iniciara un proceso de aislamiento y se trasladó a la Ciudad de México. El secretario se mantendrá al frente de las conferencias matutinas hasta el regreso del presidente. Uno TV.